Yo por ejemplo en la llave de pie, si quiero finalizar, yo siempre tiro este tipo de lagarto. Pero por ejemplo veo que me falta tensión, que me falta tosión. Yo no voy a buscar tibia y peronés. Yo voy a ir a estos pequeños huesos que hay aquí, ¿vale? Voy a hacer un chocón, ¿vale? Este tipo de lagarto. También genero mucha presión, ¿por qué? Porque veo que puedo presionar hacia abajo y hacia la transición así. Realmente solo tengo este tipo de presión y esta. Entonces desde aquí yo noto mucha presión. Pero siempre escapular, ¿vale? Nosotras somos un remo y podemos cargar mucho peso. Entonces yo voy a tirar con la escapada. Los pies realmente, para mí lo importante es pegar un un poquito hacia su rodilla. Porque si evito el pie de bota, ¿vale? Si yo me pego, ya que al ver tiene que notar un poquito de tensión. ¿Vale? Que los pies han colocado, perfecto. El codo al suelo nunca. Siempre voy a pegar el hombro, ¿vale? Y desde aquí voy a pegar como si quisiera ser un A1. Como si mi cabeza quisiera tocar mi talón, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es que me voy estirando un poquito a poco. ¿Vale? La primera finalizamos. Volvemos, Alberto sale y empezamos a abrir, ¿vale? Entonces, importante, dato importante. Lo primero, el agarre, ¿vale? No tirarlo muy alto, que puede hacer tape así. Si, lo primero quiero que lo veamos eso. Estos pequeños huesos son más fáciles de parte, ¿vale? El agarre de Chocum, a mí me ha dado mucho tacto esto. Con el que yo llegue, miraba con la escápula, ya se note mucha más tensión. Después también, como digo, tengo esos cuatro ángulos donde puedo ir presionando con los cuatro. También, cuando yo entro, por ejemplo, fuerte en un buen día, ya se que me va a dar reacción. Eso va a ser que yo empiezo a hacer mi juego. O sea, yo puedo estar aquí y ya sé lo que os puedo empezar a saber lo que va a querer hacer de esto. ¿Vale? Que va a hacer meter pie de botas. Si a hacer meter pie de botas ya me está dando que yo pueda empezar la manalla de talón. Va a empezar a irme vuelvo. Va a quedar también en ese estado de alerta de decir... Me da como. Voy a empezar ya a moverme, voy a empezar a descender. Tengo que saber un amigo que empiezo a subirla. Vale, por eso es súper importante la primera pegada. Que va a abrir los huevos. Ya voy a irme el campo y va a hacer que yo tenga ese rol de atacante y ese rol de descender. ¿Vale? Entonces, repito fácil, ¿vale? Me la agarre, nos vamos a esos pequeños huesos que hay. La gana, la gana, la gana, la gana. Siempre el dedo hacia arriba. Yo no me toco nunca más. Quita mucha tensión. Lo hago igual. Saco el pecho, ¿vale? Vamos a buscar guillotina. El pie a la cadera. Pelo el hombro. Pelo el hombro, el otro pie, rita. ¿Vale? Mi pego, mi glúten a su rodilla. ¿Vale? Para que no pueda meter piedad. Porque si se ve que el pierde, no se puede. Ahora, si yo quiero que no esté ligado a la gana y no esté pegado, a ver si puede tirarla. Ahora está. Ahora, si yo llego a esos 45 grados a su rodilla, cuando él no tenga esa tensión, si yo entré aquí, que va a ser muy complicado de estirarla. Entonces, de aquí, el glúten lo le da a nuestro, ¿vale? Aquí hay mucha más tensión. Se revere aquí y es cuando yo voy. ¿Vale? Hacemos la primera. Ya es el salta. Eso es. Y volvemos a ver conmigo. ¿Vale? Hacemos, por ejemplo, cinco veces lo mismo. Cinco veces nada la salta de arriba. ¿Sí? Hacemos, dos. ¡Vale!